Un día como hoy, 15 de octubre en 1917, es fusilada cerca de París la famosa espía holandesa Margareta Gertruida Sele, más conocida como Matajari. Al terminar su matrimonio, se muda a París, donde su belleza exótica, sensualidad y bailes en los que se desnudaba lentamente la hacen tan famosa que las entradas de su gira por Europa se agotan. Durante la Primera Guerra Mundial, Matajari tiene muchos amantes, entre ellos militares franceses y alemanes de alto rango. En 1917, es acusada de ser espía para ambos bandos y de haber revelado detalles sobre el tanque, la nueva arma de los aliados. Luego de un juicio sin muchas pruebas, una de las más legendarias espías, es condenada a morir. Años después, un día como hoy, en 1920, nace en la ciudad de Nueva York, Mario Puzzo, autor de El Padrino. Al terminar su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, Puzzo regresa a Estados Unidos, donde hace sus estudios universitarios y empieza a escribir. Su quinta novela, El Padrino, relata la historia ficticia de la familia del jefe mafioso Vito Corleone y en 1972, con Francis Ford Coppola, la convierte en un guión cinematográfico y la lleva al cine. La película gana varios premios importantes, como el Oscar, llega a ser considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos y es seguida por dos secuelas. Puzzo continúa escribiendo y publicando, hasta que un paro cardíaco se lleva a su vida en 1999. Esto sucedió un 15 de octubre, un día como hoy.